La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La península es prácticamente una isla en materia energética Y por último, y no menos importante, su papel en la Fundación Serralbes Modelo de Gestión de Arte Contemporáneo Yo creo que de la mano de Luis y de Novia Sáncedo acabo de estar visitando Gurghey Como veis en este breve resumen de su currículum Que podéis ampliar en la convocatoria Tenemos ante nosotros una persona que nos puede aportar luz procedente desde distintos caladeros Todos ellos interesantes, todos ellos iluminadores En esta época en la que se habla de la posverdad Nosotros presentamos hoy ilustración desde la frontera del conocimiento y la experiencia Estoy seguro de que su presencia nos dejará un recuerdo duradero y grato Y yo creo que es el momento de dejar la palabra a don Luis ¿Vale? Venga Muy bien Muchas gracias Para mí es un gran placer estar aquí Voy a intentar hablar en castellano Pues peço desculpa por los errores que nos hicimos hablar en portugués Pero es más comprensible que hablar en portugués En primer lugar, para mí España es una pasión Siempre desde niño me habitué a admirar los vecinos Comprender su historia Que tiene tantos puntos comunes con nosotros Entonces me pedieron para hablar de la relación de Portugal-España Y estuve a hablar de mi vida Y de las experiencias que he tenido A lo largo de todo este potencial de cooperación Ayer, cuando mostré a mi mujer la presentación que intentaba hacer Le dije, mira, vas a necesitar 2 horas Portanto, me disculpem que lo que está ali no es todo para vos interrumpir la paciencia Vamos hablar cuando achar que me debo calar Me hace un sinal Vamos a tener un sinal Gracias Muy bien Entonces, se me permiten Yo voy a pasar alí Que es más fácil para... Perfecto Hablar de las relaciones de Portugal-España Yo podría decir que es... Es hablar un poco también de una extra historia común de Portugal-España Son dos países muy cerca, uno de los otros Y yo costumo decir que la generación, la mi generación la escuela La historia de Portugal era la historia de conflictualidad con Castilla Entonces, fuimos todos un poco formatados en ese espíritu Y costó un poco a cambiar Y pienso que el marco más importante del cambio es de 1986 En el año en que hicimos Portugal-España la adición conjunta a las comunidades económicas europeas Por tanto, yo pezo licencia para hablar un poco de la historia De los puntos comunes de nuestra historia Y para comprender un poco la evolución de Portugal En primer lugar, llamó la atención para que el hecho de Portugal-España Portugal tiene un único vecino, España En cuanto a cualquier país del centro de Europa tiene 7 u 8 vecinos Nosotros tenemos uno solamente Y eso es definitivo Estamos mucho más cerca de lo que puede parecer Como manera de ser, como actitud Y eso por veces nos hace esquecer No entanto, la nuestra geografía fronteriza Es una geografía de 1.232 kilómetros Es la frontera más antigua, más larga y más estable en la Europa Y, en el entanto, tuvimos muchos pequeños conflictos A lo largo de nuestra historia Lo importante cuando hacemos comparaciones entre Portugal y España La población será 1 para 4 En territorio 1 para 5 En términos de Producto Interno Bruto Económico 1 para 6 Pero en cultura, en manera de ser, es 1 para 1 Somos dos países, nos respetamos, tenemos muchos a explorar en común Es una respuesta importante Yo diría que lo más importante es comprender que en 1297 fue el Tratado de Alcanices Establezamos la frontera como es hoy, salvo pequeñas diferencias Ulivenza, Sanferis de Los Galegos y Sanferis de Ciudad de Rodrigo Si no, es la misma frontera que ha sido definida en Alcanices, cerca de Zamora En el fin del siglo XIII Los momentos más importantes de la historia de Portugal Yo diría que la mayor gloria de la historia de Portugal es la movida por el Oriente Portugal llega a Japón en el siglo XV La primera gramática de lengua japonesa fue escrito en portugués Por un jesuita naturalmente, en el principio del siglo XVII Pero el gran contributo que Portugal dio para el renascimiento europeo Fueron los descubrimientos, las descubiertas Es una actitud muy interesante porque en ese momento nos preparamos Los preparamos bien Hay un conflicto muy interesante que es entre Afonso de Albuquerque y Vasco de Gama Vasco de Gama descubrió el camino marítimo para la India Pero Vasco de Gama era muy liberal, diríamos hoy No era muy programado, era poco estratégico Afonso de Albuquerque sí, se preparaba todo muy bien Y sabía lo que le esperaba Y muy interesante que el primer hombre que Vasco de Gama encontra en Calicut, en India Habló en castellano Que diabos bienes que a hacer? A hacer? Hay una rara pregunta que le hizo Estabilizamos con el Tratado de Todesillas La gran pregunta que vos dejo es esta Por que falleo Portugal en 1580? Y las explicaciones son por exceso de ambición Por déficit de organización Por desequilibrio demográfico territorial Por ventura lo más importante Hay un escritor portugués muy interesante Desta época que es Sá Miranda Que decía No lo temo de Castilla Don de guerra Todavía no se ve nada Temo de Lisboa Que al dolor de Oeste Canela El reino se despovoa Es importante Nosotros tenemos solamente en esta época Un milión de habitantes Y estávamos presentes en China, Japón, América, Sur Y no había renta para tanta ambición El periodo más importante después de este periodo de Oro Es la creación del Brasil El Brasil es un ciclo El primer ciclo es extrativo El Pau Brasil Era una madera especial que iba para Flandres Después viene el Açúcar El ciclo XVII Y el ciclo de Ouro El Ouro del Brasil Apenas en un ciclo El ciclo XVIII Después Después con él El liberalismo Es la incapacidad parlamentaria El liberalismo Ha falado en Portugal Y preguntamos por qué Es muy complejo la explicación Y es importante decir que la conflictualidad con Castilla No es la batalla de Algeguarrota en el século XIV Es sobretudo en el siglo XVII y a XIX En 1910 termina la monarquía La revolución republicana Y es un periodo de grande ilusión Pero fue un descalabro de un triste económico La República provocó inestabilidad política Radicalismo ideológico Desequilibrio las cuentas públicas Y temprano llegaron las soluciones totalitarias Primero en la dictadura entre 1926 y 1928 Y después en el periodo autoritario del Estado Nuevo Que durante 40 años Impedió la democracia en Portugal También fue muy importante para nosotros y mi generación La guerra colonial La guerra colonial esgotó todos los recursos económicos de Portugal Durante 40 años no se veía una estrada, una carretera en Portugal Porque todo se invertía en Angola O que no lo hicimos en el pasado Lo que tuvimos que hacer durante la guerra colonial Y en gloria menos Por tanto, 1974 es un año muy importante para Portugal Porque es un cambio de todos los ciclos El ciclo económico, político, social Es un momento de gran alteración de estructura social Abandono del mundo rural Portugal tenía 50% de sus activos en 1950 En la actividad rural No había industria significativa Y entonces fue un cambio radical Y fue muy importante que la inmigración hacia Europa Paris llegó a tener un millón de portugueses En los años 60 Final de los años 60 Se había hablado portugués con facilidad Y ha ocurrido la movilidad de los jóvenes Con la guerra colonial 600 mil jóvenes abandonaron sus pueblos Por el país Y fueron llamados a ir a la guerra colonial Cuando se quedaron en Lisboa Y luego no retornaron al Ligre Y hay también la revolución educativa Que fue muy importante Para nosotros hay un momento muy significativo Que fue la entrada de Portugal en 50 y 56 En la zona de libre comercio F, o AEL, o AEL, o AELC Como vosotros dices Fue una oportunidad de aumentar mucho la exportación portuguesa Portugal tuvo acceso a dinero Para hacer inversiones industriales Y los productos portugueses Fueron para Inglaterra Para los países del norte de Europa Fue muy importante Para el desarrollo económico de Portugal Con la adhesión a EFTA Claro que me preguntan Porque Portugal no aderió antes A la Unión Europea Por otras políticas No era posible Porque no teníamos el pleno uso de la democracia Por otras políticas Por otras políticas En 1974 En 1974 En 1974 Portugal estaba disperso por todo el mundo Tuve que regresar a un pequeño retorno europeo Pero el cambio más importante Tracido apenas en 1986 Y ese es el momento del descubrimiento de España Que es el momento más importante Que no voy a demostrar a seguir Yo gustaría decir una frase De un escritor portugués muy importante Al fin del siglo XIX Eza de Queiroz Que decía Que España Lo que hay que atravesar Para llegar a Europa Había ese mito Era muy difícil llegar a Europa Porque tenía que atravesar El ferrocarril de España La primera vez que fui a París Fui el ferrocarril Saliendo por Fuentes de Unión Esta interpretación viene hasta los años 60 Como dice la revolución de 74 Representa una ruptura política Una desestructuración de la sociedad portuguesa Y una aceleración del cambio social Fundamentalmente fue eso Mas fue también una explosión democrática El fin del imperio colonial Y la instalación del poder local Que son los municipios Portugal tiene apenas 300 municipios No tiene 36 mil como Francia O como algunas dezenas de milhares Como España El municipio es la unidad territorial Mas importante para el desarrollo De nuevas políticas, prácticas La democracia en Portugal Trouxe al poder local Que macha mucho La más importante inversión Los fundos estructurales Son por la mano Los municipios En temas de infraestructuras Ambientales Educación Património Cultura A nivel local Hablando de la relación de Portugal-Espanha abierta por la visión con Conta, diría que Portugal, después de 1974, tuvo que hacer una rusa a Europa mucho más rápido que los otros países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Todo se fue acelerado. La visión con Conta representó una nueva realidad geográfica y política. La Europa, después de la entrada de España y Portugal, se queda más mediterránica. Son dos nuevas lenguas universales que introducen en el panorama europeo. Fue un buen momento y también pienso que nuestra visión del mundo diferente también fue un buen contributo para que la Europa fuera un poco distinta porque la entrada de Portugal-Espanha no es similar a la entrada de Grécia o entrada de Dinamarca, los adherentes anteriores. Poucos han realizado lo que esto significa de oportunidad a nivel nacional pero también a nivel regional y local. Yo llamo la atención para la alteración radical del comercio bilateral entre Portugal y España, como voy a mostrar. Después fue la descoberta de la frontera, de oportunidades por la frontera. Alguien de los 1.200 kilómetros de frontera, en los términos 100, entre el norte de Portugal y Galicia, hay más renta de un lado y del otro de la frontera que los otros 90% del territorio. significa que la frontera es un territorio vacío, vacío, sin renta, de baja densidad económica y social. Pero nosotros, como los gallegos, aproveitamos bien. Dom Manuel Fraga me decía que la relación con Portugal es una oportunidad de internacionalizar las primas gallegas, que tienen poca visión internacional en este momento. Y, por tanto, hubo un fuerte impacto en las regiones fronterizas y también fue importante el papel de la cooperación y de las rentas regionales. Há 20 años yo me venía aquí, durante 14 años fui presidente de la Comisión de Coordinación Regional, que es la estructura regional que tiene aquí en Portugal, y tuvimos relaciones con varias regiones francesas y con el País Vasco. Estamos aquí varias veces cuando la Aquitania y el País Vasco creyeron en la asociación del sur de Europa Atlántico. Y José Antonio Hernández nos invitó a estar aquí, a hacer una juntanza, y discutimos todos estos temas. Después me invitó a estar en Porto y fue muy interesante lo que fuimos construyendo en conjunto. Porque decía él que la producción industrial portuguesa, que está en el norte de Portugal, a camino de la Europa a pasar por aquí. Esta ruta pasa por el País Vasco. Y ahí la importancia de consolidar una relación territorial entre las rentas. Entonces, naturalmente, que es muy más fácil establecer una relación con los golos galheiros, o con Castilla y León, que son vecinos físicos, que son vecinos físicos, que con vecinos un poco más apartados. Pero fue importante ese momento. La relación comercial externa de Portugal. En primer lugar, mostraros aquí dos gráficos muy interesantes que revelan, es un estudio de la Universidad de Porto, sobre la evolución de las cotas de los clientes de exportación portuguesa, desde la implantación de la República hasta 2000. Podemos ver que la importancia de las ex-colónias portuguesas, que después de la Revolución se inmores, la importancia del Reino Unido antes de las guerras y que después también se queda cada vez menos importante. El crecimiento de la Francia, pero sobre todo el crecimiento con España. Espeña no tenía relaciones anteriores y que está muy bien marcada. También se nota el efecto de las dos guerras mundiales. En contrario, la evolución de las cotas de probadores y de la importancia portuguesa. También lo mismo ocurre con Espeña, creciendo mucho. Todo esto creció, cuando no existía antes. Una reducción de la importancia del Reino Unido y el desaparecimiento de la relación comercial con las otras. antiguas colónias portuguesas. Solo para mostrar que comparando entre 80 y 66 y 2000, la importancia portuguesa en relación al Reino Unido, más Alemania, más Francia, pasó de 27 a 30, la exportación de 40 a 42, en cuanto a España pasó de 7 a 25 y de 4 a 18. ¿Qué podemos decir desde la adición? La relación económica ha evolucionado la situación de la independencia e integración. El comercio internacional ha crecido mucho. De hecho, consolidamos el mercado ibérico como el nuevo mercado natural. Esto es importante. El mercado natural portuguesa es tan pequeño que no hace sentido. Entonces, podríamos decir que vamos pasar para Lagoas, para el mundo, pero entre Portugal y Europa, a España y el mercado ibérico tienen consistencia. Y siempre decimos que lo importante es no pensar en el mercado natural portuguesa pero en el mercado ibérico, porque hay muchas capacidades de relación. Y pienso que es menos conocido la importancia del mercado ibérico para España. En 2000, yo fui ministro de Economía en 2001, el primer ministro de Antonio Guterres, que está secretario general de las Naciones Unidas, estableció como prioridad estratégica para Portugal, España, 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 y afiraba eso de una forma muy enfática. Entonces, hicimos varias iniciativas llamadas Perfil de Portugal en Madrid, llevando los símbolos de Portugal, la cultura, Saramago, los grandes pensadores portugueses para discutir con España, presentando las potencialidades. En 2001, cuando fui ministro de Economía, estableci como ministro de Economía de España, el mercado ibérico de energía eléctrica, pensamos que ha sido un buen ejemplo de lo que podríamos hacer en conjunto. El mercado ibérico significa entre Portugal y España hacer lo mismo que los países escandinavos que habíamos establecido. O sea, un marco con el nivel político, el nivel técnico y el nivel regulatorio y el nivel técnico y el nivel técnico y el nivel técnico y el nivel técnico de las empresas. No es algo que se llamas a hacer instantáneamente para hacer lo que se va a construir. Y fue importante porque todos los empresarios están en las mismas condiciones de acceso al mercado. Y hay una conferencia con el futuro mercado de la Unión Europea. Mostramos aquí datos de destino, ahora olhando la economía por el lado de España. España como destino de la exportación de España, Portugal viene en tercer lugar. Después en Francia, en Alemania viene Portugal. O sea, Portugal tiene una cota de 8,2 cuando los otros más importantes prefazen 156 bilhões de dólares, Portugal tiene 21,29% de esos 156 bilhões de dólares. Esa es una posición muy importante porque significa que Portugal recibe más exportación de España que el Reino Unido, que Italia, o que los Estados Unidos, o que toda la América Latina, y sumada con la América del Norte en conjunto, la América del Norte y América Latina no es tan importante como Portugal. Esa es una figura que normalmente no es conocida. O sea, España también descubrió que es el potencial de Portugal. De un lado contrario, el origen de la importación de España para el mundo, tenemos Portugal en posición 8, que significa 12,2 millones. Podrán decir que hay un gran desigualdad. Sí, hay un gran desigualdad. La balanza de pagamentos entre España y Portugal está muy desigualdad para España. Ya fue peor, como voy a mostrar. Como salir disto, aumentar más nuestras exportaciones para España, cuando ya estamos tan independientes, por lo menos, el problema es encararar el mercado ibérico como un todo y no pensar más en eso. Pero les diré que, mismo así, Portugal vende para España 12,2 millones de dólares al año. Tanto como Irlanda, casi tanto como los Estados Unidos, apenas mitad de la China. La China es un nuevo entrante en este sistema. Y aquí hay la evolución, que es muy interesante este cuadro, tirado justamente de un observatorio en español, en que en 1986 prácticamente no existía comércio mútuo. Esto fue creciendo siempre, ativiendo lo máximo aquí en 2008. Después la crisis estableció aquí una fluctuación. Y ahora podemos decir que estamos de nuevo a intentar un crecimiento para el año 2015. Esto no fue un año por año. Últimamente, las cosas son bastante mejores. Portanto, en resumen. La España es hoy el primer mercado para Portugal como proveedor y como cliente. La Portugal es hoy el tercer cliente de España con 18 mil millones de euros. Y el 8º proveedor de España con una cota 3,4. En términos de turismo, la España es uno de los más importantes países emissores de turismo en Portugal. Seguimos siendo muy importante. El turismo ha tenido un crecimiento espectacular en Portugal. Solo en el norte de Portugal, en los primeros seis meses este año, tuvimos 2 millones de turistas. Crecemos 19% en relación al periodo módulo del año anterior. Portugal hizo 19 millones de turistas en el año 2016. Y este año vamos crecer por ventura lo mismo. Lo que significa que hay un buen momento en la economía portuguesa. Hoy depende del turismo. Porque otros sectores que son motores de empleo como la construcción, ha caído prácticamente a valores nubos. Y tenemos sentido ese provecho. Y con la ventaja de se dispersar los efectos positivos por todo el territorio. Hoy encontramos turistas extranjeros en todo el territorio portugués. Cuando pensamos cambiar del mercado nacional para el mercado ibérico, estamos en posiciones muy distintas. Porque Portugal, pasar del mercado natural portugués para el mercado ibérico significa multiplicar por seis. En cuanto a España es simplemente acrescentar más de un porcento. Y eso es necesario tener eso en cuenta como un elemento importante. Esto es la evolución del comércio. Y aquí tendes la evolución recente de las vendas españolas y de las compras españolas. Y el saldo se mantén constante, que sí. Y Portugal está a recuperar un poco, como sería natural. Y la evolución de la tasa de cobertura bastante bien. Y también digo que la balanza comercial de España, como todo el mundo, es desfavorable a España. Y aquí en Portugal contribuye para reequilibrar los equilibrios de la balanza comercial española. Y se preguntarán que productos portugueses compran a España, diría que un poco de todo, todo lo que hacemos, un poco vendido a España. Podemos ver aquí las industrias auxiliares, mecánica de construcción, tecnología, materias primas. Y esto fue en 2007, no tengo oportunidad de encontrar 2007, si digo, unos más recientes. Pero daio una idea de que hay un poco de todo en esta balanza comercial. Ya estoy hablando hace mucho tiempo. No sé si tengo más algunos minutos. No, estamos bien. Está bien? Está bien. Está bien, está bien. Aquí entrando en la cooperación de Telefón de Iza, es un mundo muy simpático para mí, porque fui un poco obrero de eso. Pero es de interés más específico. En primer lugar, la zona de frontera entre Portugal y España, como decía, 1200 kilómetros. Enquanto, en los primeros 100 kilómetros, hay mucho más población entre los dos lados. Y toda esta frontera, esto es, la zona frontera que fue definida por el Programa de Cooperación Transfronteriza, que fue creada por influencia de la Loja de Portugal y de Galicia. Nosotros ahí propusemos eso a los gobiernos, y los gobiernos propuseran a Rochelle, y Rochelle respondió con un programa particular a la frontera de los países de la Unión Europea. Pero fue la origen que tuvo en nuestro colaborador común. Y como decía, la frontera más extensa, más estable y más antigua de Europa. La comparación transfronteriza. Yo pienso que es una gran aspiración de los gobiernos que están en los dos lados de la frontera. Me decía que Alfonso Castelal, cuando llegaba a Tui y miraba a Portugal, están cerca y están lejos. Estamos aquí al lado y no tenemos relación. Y fue así durante unos años. Los territorios fronterizos fueron votados al reglamento por la historia. Aquilo que podemos llamar la Europa de las naciones establece las fronteras. Y las fronteras son cicatrizas de la historia. Y son zonas de menos oportunidad para los que vivan en este espacio. Y, en este momento, es casi un problema de cohesión. Sabes, no me arruscam que los que vivan en la frontera tengan las mismas oportunidades de acceso a bienes, culturales, sociales que los otros. Y, muchas veces, se puede racionalizar el acceso a equipamientos. Por ejemplo, en la frontera de Alminho hay un gimnasal desportivo del lado portugués y los monitores son peligros. Y en la piscina o desportivo se pueden usar con unos y otros indistintamente. Pero es necesario reglar eso. Entonces, la regla hoy es el Tratado de Valencia. El Tratado de Valencia, creo que en 2004, es muy normativo, pero no constituye una estructura jurídica necesaria para poder operar de los dos lados. Porque prevalece la legislación y las normas de cada país. Es muy complejo establecer una relación estable entre los agentes económicos y sociales de los otros lados. Por lo tanto, en nuestra propuesta inicial era una oportunidad de crear dinámicas productivas, de crear infraestructuras. que, digamos, sobre Alminho, 5, no es para las cuentas importante, pero no es suficiente. Cuidar con la movilidad de los ciudadanos y no comprometer el proyecto de la integración europea. La institucionalización de la cooperación transfronteriza. Lo más importante fue que con la Junta de Valencia y la Comisión de Coordinación de Brasilia, creamos la primera comunidad de trabajo entre Portugal y España, en 1991. La comunidad de trabajo significaba coordinar toda la cooperación sectorial. Por tanto, llamábamos las universidades, de un lado y del otro, los centros de formación profesional, los responsables de la política ambiental y, digamos, muchas iniciativas. Por ejemplo, un poco caricata, pero que es importante, propuso a Manuel Fraga que deberíamos traer de nuevo la Capra Hispánica al Parque Nacional de Churés. No había Parque Nacional del otro lado. Él creó un Parque Nacional en Churés. Entonces, importamos la Capra Hispánica de la Sierra de Gredos. Y fue un... y Manuel nos decía que tenía una relación política. Porque antes, en el tiempo de Franco y de Salazar, hubo una tentativa portuguesa de traer las Capra Hispánicas de ellos y nunca resultó porque era un recurso sinergético espanhol que no se podía disponibilizar. Por tanto, pequeñas cosas. Pero también, mucho de la disposición del Río Minho, mucho trabajo con los empresarios y hubo un cambio significativo. En 1992, también, los 12 principales ciudades de Galicia y del Arco de Portugal crearon el Arco Atlántico. El Eixo Atlántico, como aquí fue referido, fue una iniciativa creada por el presidente de la región de Valde del Arco, el Diego Chávez, que creó, después de la queda del Muro, la asociación de las regiones europeas del Arco Atlántico. Y, en ese momento, para llevarse a mi fin de parte, fui vicepresidente de la Comisión. El Diego Chávez, que ha sido ministro de Valde del Arco durante 15 años, era un hombre político de gran estatura y creó justamente esta estructura para sensibilizar los chávez a concebir un programa comunitario para el Atlántico. Lo que nunca resultó internamente, porque era un programa con poco dinero para asociación de materiales apenas, pero para recibir algún trabajo interesante. Entre Portugal e Espanha, a Cooperação Transfantarista fue regalada por el Tratado de Valencia y, en este momento, estamos muy interesados en alterar el Tratado de Valencia de forma a poder ser un marco jurídico, fuente jurídico de muchas otras iniciativas. Lo que yo puedo decir es que hubo un crecimiento y entendimiento entre la Ciudad de Valencia y el Arco de Portugal, que siempre y en el principio aumenta el conocimiento mútuo, la aproximación de las instituciones, la relación entre agentes económicos y también la conservación entre las instituciones estadounidenses. Lo investimiento portugués en Espanha, desagregado por los grandes fronterizas, claramente se ve que Galicia domina este programa de periodo de años con la media de años. El programa Interrega, que es un programa que sigue hoy en curso, en el principio de 1986, la comunidad de trabajo resulta y integra-se en el espíritu del Consejo de Europa. Tivemos primero jornadas técnicas para definir como consultar posiciones, después tuvimos proyectos comunes y me recuerdo de Michel Barnier, el Comisario Europeo que hoy está negociando con Brasil, me dijo un día en Porto que nuestro plan de cooperación transfronteriza con la Inglésia era un ejemplo no en europeo. Los sectores que seleccionamos, áreas temáticas, cooperación empresarial, universitaria y tecnológica, de política y comunicación social, experiencias locales, cooperación, agricultura y formación profesional, que fueron los primeros temas que seleccionamos. Lo Interrega, como les expliqué, ha nacido en 1816 con una propuesta común entre Galicia y Norte de Portugal, después fueron artenido con los primeros ministros de los dos países, Filipe González y Cavaco Silva, que hicieron una propuesta a Bruxelas, que a Bruxelas reagiró con el programa Interrega, que ya va en la quinta inversión y se hizo mucho trabajo. La inversión total inducida ha sido, en 30 años, de 2.400 millones de euros, Portugal sería un terzo y España dos terzos, porque había siempre ese día de limitación. Y en una primera fase, hicimos muchas carreteras de integración y articulación, mucho desarrollo rural, turismo, recuperación del patrimonio turístico, conservación de recursos hídricos y saneamiento, mucho trabajo. Después, incluyo más para inversiones de naturaleza y material. Pero, aún hoy, hay mucho trabajo en investigación y desarrollo, trabajo con las PIMAS, incluso procura reducir los efectos negativos de las alteraciones climáticas, en temas muy más sutiles. Todavía, la zona de frontera mantiene indicadores de baja densidad económica y social, que nos preocupa y tenemos que alterar. También podríamos hablar de la cooperación internacional, desde la creación del arco atlántico en 1989. Os voy a mostrar que el primer programa de cooperación llamado RECIT para las regiones y ciudades de Europa tenía apenas 49 millones de aquíos, en la altura de nosotros. Pero, aún así, nosotros estuvimos en días de las 37 redes de cooperación interregional, que estuvieron en la altura. El futuro de la cooperación internacional. Tenemos que pensar en una nueva generación de políticas, mucho más cercana a los intereses de los ciudadanos. Tiene que haber una mudanza radical y, sobre todo, resolver las dificultades burocráticas que aún subsisten. Cada institución, cada gente de la zona frontera tiene que reportar a Lisboa y a Madrid para resolver los problemas más pequeños, igual muchos, sin solución. Y así, vamos siguiendo. ¿Cómo hacer? Continuar procediendo, respetar la especificidad de cada región, es muy importante, atraer al proceso de cooperación a los actores generales más determinantes en cada sector automático, saber resistir a la excesiva nueva generación, referir al Tratado de Valencia, estamos trabajando en eso. Por lo tanto, puedo decir que en la última cumbre de los jefes de Estado y primeros ministros, que es ocurrido en Portugal, la cooperación transversalía fue el tema más importante y nos garantizaron que la región de la Altrado de Valencia iría ocurrido. Terminaría diciendo que la competitividad territorial, que es decisiva, tiene cuatro factores más importantes. El primero son las infraestructuras y los equipamientos. Después, la capacidad o los recursos humanos, cuanto más capacitada, se la rende mejor, la resulta. Reduzir el grado de perifericidad, que es el tercer factor. Significa que son usuarios, es necesario, bolo y comunicación con el mundo. Y finalmente la innovación. Eso decía la Unión Europea. Estos cuatro factores, mirando estos cuatro factores, podemos decir, nosotros, en España y Portugal, estamos viendo los tres primeros. Lo decisivo es la innovación. La innovación puede transformar radicalmente este programa. Y estamos muy interesados en movilizar las universidades, con toda su capacidad de pensar y de agir, para cambiar la situación de igualdad que hoy subsiste. Y pronto, perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Podemos hablar un poco del impacto que esto puede tener en la nueva perspectiva de Europa. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora procederemos a la comida. Yo creo que después de la interesante exposición que nos ha hecho... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!